Ah, vale, sí, efectivamente. Os he dicho, digo, alguien ha comentado que Vinicius y Rodrigo, su talento, está exponiendo el ego de muchos mediocres. Pues efectivamente este ha sido Marcos López en la charla con Ramón Álvarez de Montt. Sabéis que tiene siempre por ahí una participación en su canal a nivel de táctica y todo este tipo de cosas. Y lógicamente Marcos López pues no se ha andado por las ramas y lo que ha dejado de entender es esencialmente eso, ¿vale? Lo que ha dejado de entender es que efectivamente, ¿vale? El talento que tienen dos jugadores brasileños como Vinicius y Rodrigo, el problema es que es demasiado, demasiado para los defensas, ¿vale? Demasiado para los defensas españoles o muchos defensas de equipos españoles que se ven completamente desbordados y al final tienen que recurrir al hachazo. Porque si no, no les cabe otra. Y esto es tremendamente triste. Esto es tremendamente triste. Porque al final lo que estás viendo es que dices, bueno, ¿y esta gente, macho? O sea, es que no saben hacer otra cosa. No saben hacer otra cosa. Entonces a partir de aquí yo personalmente creo que o cambian las cosas o si no, el Madrid... Es que tampoco, por mucho de los que abrimos, muy poco puede hacer el Madrid, ¿vale? Si los árbitros no castigan, ¿qué haces? ¿Qué haces? Evidentemente el comité de competición no va a entrar de oficio en cosas que el árbitro no va a sancionar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues básicamente decirlo por medios y generar presión para que de alguna manera se nos escuche. Porque si no, es que no hay manera. O sea, es que no hay manera ninguna. Pero es con lo que tenemos que lidiar. Ya os lo he dicho mil veces. Son las cartas que nos han tocado. No son las que nos gustaría. Y lógicamente aquí Marcos López está pues muy, vamos, completamente acertado. Lo que os comenté el otro día, que al final ellos tienen tanto talento que los defensas la única manera de parar los que tienen es básicamente a palos y a hachazos y a patadas y a lo que haga falta, ¿me entendéis? Así que bueno, en ese sentido a mí me da mucha pena, pero es el tipo de fútbol que tenemos. Es la liga, por desgracia, no es un producto mejor y es lo que te tienes que comer. ¡Gracias!